A principios de diciembre, centenares de vecinos del Guadalhorce participaron en la marcha a pie organizada por la Plataforma ProHospital para pedir la apertura del Hospital del Guadalhorce. En esta manifestación participaron también los alcaldes de la zona, diputados y parlamentarios, sindicatos y representantes de un centenar de organizaciones sociales de la comarca. La marcha de más de 5 kilómetros puso fin a la campaña de movilizaciones ciudadanas que comenzó en septiembre. Culminamos con esta marcha a pie un calendario de movilizaciones muy intensos a lo largo de todos los municipios del Guadalhorce y la movilización empieza a dar sus frutos. Mensaje de optimismo por parte de la responsable política de esta infraestructura, que es la Consejera de Salud, con la cual estuvimos reunidos el miércoles pasado, donde nos decía con total seguridad que el plan de etapa marcado iba a permitir que a lo largo de 2014 estuviera totalmente finalizado el equipamiento del centro hospitalario, el acceso rodado desde la carretera, el problema con Endesa también, y que por lo tanto no quería aventurar fechas, pero que con toda seguridad entre final del 14 y principio del 15 este centro de salud estaría abierto. La Concejalía de Igualdad clausuraba el taller de autoestima y habilidades sociales que se ha desarrollado durante este otoño. Esta iniciativa se planteó con el objetivo de conseguir el reconocimiento de la valía individual y social de las mujeres, el análisis de los roles y estereotipos de género y el desarrollo y crecimiento personal. El contenido del curso planteó, entre otros aspectos, técnicas para incrementar la autoestima y relajación. Ayuda un montón, conoces personas y te vas con una mentalidad distinta y sabiendo que tenemos valores que ni nos imaginamos y que es cuestión de valorarnos a nosotros mismos y estos talleres creo que ayudan muchísimo, que deberían de hacerlo la mayoría de las personas. Una experiencia buena, nos ha ayudado mucho a animarnos a nosotras mismas e incluso a hacer nuevos proyectos dentro de nuestra vida cotidiana, como el trabajo, la casa, etc. Y la verdad que muy bien, muy contenta. La actitud ha cambiado, por lo tanto yo considero que el balance es bastante positivo. El alcalde de Coim y el concejal delegado de la radio y la televisión municipal visitaron las instalaciones de Canal Coim con motivo del arranque de la nueva temporada, para trasladar a la plantilla una felicitación del patronato municipal que rige el ente por el esfuerzo que se ha cometido en estos dos últimos años, en los que a pesar de haber menguado el equipo humano, en casi un tercio se han mantenido los niveles de calidad en la producción audiovisual. Se pone de manifiesto una vez más el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo por parte de los trabajadores de Canal Coim en el sentido de que son cinco personas menos en este momento de las que había en la pasada legislatura, es decir, hemos pasado de 16 a 11 trabajadores y se ha reducido en más de 200.000 euros el presupuesto de año 2011 a la fecha. Al mismo tiempo se ha aumentado considerablemente en tiempos de crisis, que es lo que llama poderosamente la atención, se ha aumentado de una manera sustancial los ingresos por publicidad, lo que pone manifiesto que el personal de Canal Coim y Televisión, además de hacer su trabajo de editar y de crear las noticias y de transmitirlas, también hace una labor importante en cuanto a la gestión económica, en cuanto a la publicidad. En el Día de la Discapacidad, el Colegio López de Vega conmemoró esta fecha desarrollando en el centro diferentes actividades adaptadas a todos los niveles educativos. Este año se centraron en la discapacidad visual y para ello contaron con la colaboración de ONCE y Fundación ONCE, así como con la Asociación de Perros Guía de Málaga. Una actividad concreta es la de simulación de deficiencia visual. Es poco a poco, desde los más pequeños, ir sensibilizando a la sociedad y que sepan, sobre todo, cómo comportarse con las personas ciegas. Yo creo que es que le están inculcando hoy una cantidad de valores, una cantidad de conocimiento a estos niños, pues la verdad es que es de felicitar al Colegio López de Vega por la gran labor que está desarrollando. También la Asociación de Amigos Especiales de COIN conmemoró el Día de la Discapacidad con una campaña divulgativa. Los miembros del colectivo salieron a la calle para ofrecer información de la labor que realizan y pedir su colaboración para poder continuar con su actividad. Pero no hace falta, sobre todo, dinero para los trabajadores, para poder hacer las clases que hacen los niños todas las tardes. Y este día, miembros del Partido Popular de Málaga visitaron el centro Prodico de COIN. En las instalaciones pudieron conocer de primera mano el servicio que se presta a las personas que allí residen y las necesidades más inmediatas que también tienen, a pesar de la ayuda incondicional que reciben de empresas, colectivos o ayuntamiento. La comunidad autónoma no puede desatender, como hasta ahora se está viendo, de que hay muchos retrasos en los pagos, no hay ayuda a la inversión, a las mejoras del equipamiento, y todos están dependiendo de la buena fe de la gente que regala un aire acondicionado o le regalan una butaca. Así no podemos estar. O bien no tienen padres, no tienen familia, o bien la familia se ha desentendido de ellos, entonces sus familias somos nosotros. Si la Administración no nos invierte, no invierte en ellos, no en nosotros, en ellos, no invierte en su bienestar, pues ¿qué hacemos con ellos? La Concejalía del Servicio Municipal de Aguas finalizó las obras de renovación de las infraestructuras hídricas de dos calles de la urbanización El Rodeo. La actuación se enmarca en el Plan de Inversiones de 2013 y contó con un presupuesto de cerca de 14.000 euros de recursos propios del consistorio. Las obras se prolongaron durante dos meses y beneficiaron a 28 vecinos, 10 de la calle Atalaya y 18 de la calle La Carreta. Se hacían catas, se detectaban donde estaban esos tapones, se sustituía la tubería y una vez estudiado el tema, pues hemos comprobado como la única solución que tenía este problema pues era la sustitución íntegra, total, tanto de la red de transporte como de aquellas cometidas. Y en eso consistió la actuación, ¿no? Retirar toda la tubería vieja y ponerla nueva. También durante este mes se actuó en el partido de La Carreta con la instalación de más de 2.500 metros de tubería con la que se pretende atajar las constantes fugas en las conducciones y las consecuentes reparaciones que debían acometer los servicios operativos. En total serán unos 400 vecinos los que se beneficien de esta remodelación en la red hídrica. Se están haciendo zanja nueva, una cama de arena, se coloca la tubería nueva de un polietileno especial de alta densidad y también decir e informar a los vecinos que notarán que tendrán más caudales en su vivienda ya que la sesión se ha aumentado con el fin que tengamos como mínimo entre 15 y 20 años sesión suficiente para todos esos suministros que hasta ahora están sufriendo problemas de abastecimiento. Las jornadas Mujer Creando Empresa llegaron a COIN desde el Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Málaga con tres sesiones en las que las asistentes tuvieron acceso a herramientas necesarias para iniciar una aventura empresarial o para consolidar y mejorar la que ya pudieran tener. El tener una idea solo pues no basta, hay otras pautas que hay que seguir y hay que conocerlas y hay que formarse en ese sentido. No basta solo con decir, bueno, el autoempleo, sino que hay que ir a las personas y darle las herramientas que necesitan. Dirigido a mujeres de la provincia que tengan una empresa ya en marcha, que quieran innovarse y estar al tanto de las nuevas tecnologías o de las nuevas tendencias que siempre en un negocio hay que estar aprendiendo o bien también a mujeres que estén pensando en montar su propio negocio y darles todo tipo de orientación, tanto a nivel de papeleo, digamos, de subvenciones a las que pueden acceder, de cómo hacer un estudio de mercado para estudiar la viabilidad de la idea que tienen en mente o también, bueno, pues qué recursos tienen a su alcance. Y en diciembre proliferaron los gestos solidarios. La logia de Coim perteneciente a la gran logia masónica de España, en su mayoría constituida por miembros de origen británico, donó a amigos especiales mil euros con los que quisieron expresar su deseo de integración en la sociedad coineña y de ayuda al prójimo. Para nosotros es una cosa muy importante, muy fundamental y queremos ser gente que vivimos con los españoles juntos y ayudando. Nos viene muy bien porque conocemos a estas personas de venir a aquel hotel, que los niños vienen los martes a piscina con nuestro oficio y ellos a ver a los niños, pues se han volcado a nosotros, porque se han puesto en contacto con nosotros y nos han llamado y total que quedamos en este día en que nos iban a ganar una aportación, que nos han dado mil euros, que nos viene muy bien, porque estamos ahora que no tenemos dinero. La Fundación Luna Nueva volvió un año más a Senegal para llevar el material asistencial que recibieron durante todo un año a las poblaciones más desfavorecidas de esta zona de África. Un viaje de algo más de una semana en la que sus integrantes distribuyeron la ayuda humanitaria entre quienes más lo necesitan. Gente sencilla, gente humilde, gente poco pudiente, son los que más colaboran. Yo eso siempre lo tengo que decir porque es una realidad. El Ayuntamiento de Coindio a conocer las inversiones de la Diputación Provincial de Málaga que se desarrollarán en el municipio a lo largo de 2014. Obras valoradas en 835.000 euros que mejorarán tanto zonas del centro del municipio como las entradas al gasco urbano. Algunas de esas actuaciones corresponden al Plan Provincial de Obras y Servicios de 2013 y se centrarán en la remodelación de la Plaza Santa María, la Calle Mesones y el Arco del Vial 4. Otra de las actuaciones corresponde al programa de refuerzo de la economía municipal y consistirá en el arreglo del adoquinado de la Plaza de San Agustín. Las entradas a Coindio también serán objeto de mejora. En concreto, se hará una reordenación frente al cuartel de la Guardia Civil y el arreglo de la entrada a la charca. Próximamente, también se concretará con la Diputación otra inversión en la piscina municipal cubierta. Va a venir a redundar en la disminución del desempleo en esta ciudad y en la restauración económica porque vamos a inyectar una cantidad de dinero importante que se va a quedar en este municipio. Estas obras van a dinamizar muchísimo la economía local por varios motivos. En primer lugar, porque dentro del programa de lo que es el refuerzo económico municipal, que es lo que es la Plaza Santa Agustín, hay que contar con trabajadores que estén actualmente en situación de desempleo y contratarles. Y luego, en las obras municipales, vamos a subcontratar, a hacer paquetes de una cantidad mediana con el fin de subcontratarles a las empresas locales. Esa es otra de las encomiendas que le he dado hoy al equipo de trabajo y al equipo técnico. Que vayan preparando qué unidades de obra de todas las que vamos a acometer las próximas fechas se pueden subcontratar en cantidades, bueno, más o menos importantes, con el fin de darle trabajo a las empresas coineñas. Ahora nos toca trabajar, planificar, procurar entorpecer lo menos posible, programar bien las obras para que vayan al ritmo adecuado y que Coín podamos transformarlo en la medida en que podamos y con las ideas claras de lo que queremos hacer en nuestro pueblo. También este mes se celebró el XX Torneo de Baloncesto, Ciudad de Coín, en el que participaron algunos de los mejores clubes de la Liga ACB. Única Jamálaga, Cajasol Sevilla, Fiat Juventud Badalona, Gran Canaria 2014, Real Canoe Madrid y el Deportivo Coín. El municipio se convertía así nuevamente en un enclave de referencia en el deporte de la canasta. Los pequeños tuvieron la oportunidad de entrenar con la estrella invitada de este año, el exjugador de baloncesto y campeón del mundo, Carlos Jiménez. Y el Unicaja logró hacerse con el título del torneo después de disputar una muy igualada final con el Deportivo Coín, que se mantuvo a la altura de sus contrincantes. Primero mucho orgullo y una joya que después de tantísimos años en Coín se siga celebrando uno de los torneos a nivel nacional más prestigiosos de toda España. Yo creo que esto es un club de solera, un pabellón de solera que lleva muchos años. La instalación está fantástica. Ayer cuando llegué me quedé impresionado de lo bien conservada y de lo bien que funciona. Y luego la tradición del torneo es buenísima. Van a ver a alguien diferente, una estrella como Carlos Jiménez. Ellos ya en la escuela de baloncesto no solo de baloncesto, sino que ellos han estado ya en internet buscando quién es Carlos Jiménez, han visto partidillos suyos, o sea que saben quién les va a entrenar. El torneo había mucho nivel, equipo de mucho nivel, hemos competido mucho, hemos sufrido para ganar eso. Así que enhorabuena a los chicos y espero trabajar más para, no para ganar, a mí me gusta ganar, yo quiero seguir así. Estoy contento por el papel que hemos hecho en el partido, ha sido una pena no poder lograr la victoria, pero la verdad que va a ser el primer torneo que juego aquí en este equipo, estoy muy contento. La verdad que es un torneo con muchísimo nivel en el que han salido jugadores futuribles para la nieve y todo. Estamos muy contentos por el nivel que hemos tenido en nuestro pabellón, por el público y por el buen fin de semana que hemos pasado de baloncesto, que la verdad que gracias a este torneo pues se recupera y se anima a la afición a que participe en todos los eventos deportivos. Con la llegada del mes de diciembre, las calles de Coín anunciaban a través de su iluminación el comienzo de la Navidad. Con el encendido del alumbrado se dio paso a los diferentes actos organizados por el Ayuntamiento. La inauguración del Belén en la nave central del antiguo convento de Santa María, que este año ha estado a cargo de los talleres municipales de artesanía con la colaboración del artista local Salvador Marmolejo, también daba el pistoletazo de salida a la celebración de las fiestas. He preparado para este año una agenda amplia de Navidad con el fin de dinamizar las calles comerciales e incentivar naturalmente a la salida y al consumo y a disfrutar de nuestra Navidad en nuestras calles. Es un día en el cual hay que celebrarlo, en el cual hay que apartar un poco todo eso que llevamos arrastrando durante todo el año y desearle a todos una feliz fiesta. A mediados de mes, el Ayuntamiento de Coín presentó los presupuestos para 2014, con un montante de más de 23 millones de euros, aumentando un 3,5% después de dos años. de contención del gasto. Entre los datos de mayor interés constan las ayudas sociales y a familias en situación de necesidad, que crecen un 133%, la partida para Mujer e Igualdad un 50%, los programas para la tercera edad un 48% y para Juventud un 18% más. Además, se mantiene el Plan de Empleo con 60.000 euros y se destinarán 40 y 30.000 euros a Agricultura y Turismo, respectivamente, como modelos productivos para el desarrollo económico y disminución del desempleo. Y las inversiones aumentan un 29%, alcanzando 3.180.000 euros. Los principales proyectos serán mejoras en infraestructuras, espacios públicos, culturales y deportivos. Sí lo queremos calificar como los presupuestos de la esperanza, al menos esa es la que reina en el equipo gobierno, y los presupuestos de la recuperación económica para COIN. Naturalmente tenemos un lastre muy importante, venimos con una carga heredada en deuda muy, muy importante y desde un primer momento, con responsabilidad y con seriedad, hemos gestionado los recursos de este ayuntamiento con el fin de cubrir tanto la prestación de servicios públicos a los ciudadanos como se merecen, como de atender los compromisos con la plantilla de trabajadores, con los sueldos, con la seguridad social, como no, y con Hacienda. Y un presupuesto que entendemos que marca el punto de inflexión de la recuperación económica de nuestro municipio. El Grupo de Protección Civil de COIN celebró el Día de su Protectora, la Virgen de la Esperanza, un acto en el que se hizo un reconocimiento a la labor altruista que realizan, colaborando con los múltiples actos o situaciones que requiere su intervención que acontecen en la localidad. Tenemos que estar profundamente orgullosos del grupo que tenemos en COIN. Es uno de los grupos más numerosos y mejor preparados de la provincia de Málaga. Constantemente se están formando y preparando para poder dar una respuesta acertada y rápida en los momentos en que se ha requerido su asistencia. Nosotros desde el equipo de gobierno muy contentos, este grupo de chavales, de mujeres, de gente que está aquí trabajando en el tema de voluntariado, en el tema de hacer actos, que participan con nosotros durante todo el año, en ferias, en romerías, en cualquiera de los eventos, en navidades, están ahí para cualquier cosa. Aquí se han hecho varios cursos muy importantes, cursos comarcales de nivel básico y otros cursos provinciales que se han realizado aquí y desde aquí. Veo que mis compañeros valoran el trabajo que hacemos, aunque lo hacemos todos juntos, pero tiene que ser uno el que se lleve el premio. Hemos recibido diplomas de agradecimiento por parte del ayuntamiento, los voluntarios nuevos han recibido los diplomas de nivel 1 de protección civil, que es lo que, digamos, es lo que le hacen reconocer su labor, y también tiene diplomas de otros cursos de pediología que han hecho rescate. Se ha cerrado un año magnífico, ¿no?, el ayuntamiento de Coim y la Diputación, que han estado implicados durante el 2013 para que los voluntarios se formen y estén lo mejor preparados posible. También se dieron a conocer los trabajos que se están realizando para que Coim disponga próximamente de un nuevo sendero que conectará el Parque Periurbano con la urbanización El Rodeo por el paso del río de la Villa. Las concejalías del Servicio Municipal de Aguas y de Medio Ambiente están llevando a cabo una actuación conjunta para la recuperación de este camino. Para ello se acondicionará la red de saneamiento en el Arroyo Mortaja para recoger las aguas residuales y así se podrá poner en valor esta zona. Nuestra intención desde el equipo de gobierno es unir la zona El Rodeo con el Parque Periurbano. Cuando pongamos en funcionamiento esta línea de saneamiento los olores que desprenden esta agua sucia las vamos a eliminar porque iría soterrada en condiciones como debe ir. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar toda la línea como se está efectuando aquí como también venimos efectuando el Parque Periurbano hacia abajo hacia el Arroyo Mortaja y una vez que tengamos limpiado eso tendremos una reunión con los técnicos de la Junta de Andalucía para buscar la financiación necesaria para poner esa línea en funcionamiento y adecuarla a las características del municipio. Los usuarios del transporte adaptado de Cruz Roja de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y de la Unidad de Estancia Diurna se reunieron en la tradicional merienda navideña que cada año se organiza para que los mayores también disfruten de estas fiestas. Para nosotros es importantísimo que esta tarde se lo pasen bien con sus familiares y nosotros desde el Ayuntamiento no podemos hacer menos que poner una merienda para que convivan en estas Navidades. Yo tengo que agradecer a todas las personas que están trabajando en Estancia Diurna y a mis técnicos de servicios sociales y Pepe el Churrero con su señora Billete con su señora que también está en la cocina haciendo el chocolate. Ellos nos han dado antes lo mismo que él y nosotros le hago yo los churros luego le hago tortamata a la uva, rosquete luego le estoy criando dos pollos para hacer una paella yo en el año hago por lo menos cuatro o cinco veces Maricarme me llamó que si podía venir yo le diré encantado, yo voy a hacer los churros. La Navidad hay que celebrarla porque es muy bonita y con más pena o con menos hay que hacer esto para adelante. Y se continuó trabajando en la mejora de las infraestructuras con la renovación de la red de suministro de varios puntos del entorno de la carreta. Esta actuación garantizará el abastecimiento de cerca de un centenar de vecinos de la zona que demandaban esta obra. El proyecto cuenta con un presupuesto de 16.000 euros y consiste en la renovación de 1.200 metros de tubería. Después de la instalación de la red se procederá al acondicionamiento del camino. Se va ejecutando a lo que va permitiendo los recursos que tiene este ayuntamiento y el personal que tiene. Porque no hay que olvidar que prácticamente el 100% de las obras se está haciendo con recursos propios y personal del ayuntamiento adscrito al Servicio Municipal de Agua. CUDECA se trasladó a un nuevo local en el número 4 de la calle Málaga. A finales de este mes se inauguró el nuevo establecimiento que cuenta con un mayor espacio para continuar con su actividad solidaria de recogida de ropa que posteriormente venden para recaudar fondos destinados a financiar los servicios que prestan a los enfermos de cáncer. Entre todos hemos encontrado este local estupendo donde estamos ahora mismo, que está muy cerca, con lo cual estamos en la misma zona, no perdemos ninguna clientela. Nuestra principal fuente de ingresos, casi un tercio de los ingresos que tenemos cada año, viene de las tiendas de CUDECA. Y el destino de ese dinero tiene como fin la ayuda a los enfermos de cáncer. Yo creo que hacen una labor extraordinaria. Y a finales de mes, la tarde solidaria logró recaudar más de 3.150 euros que se destinarían a Cáritas para su distribución entre las familias más necesitadas. Una cantidad que se consiguió a través de la venta de adornos navideños realizados por los alumnos y alumnas del Centro de Educación de Adultos. Todos los ciudadanos del municipio vienen con sus pequeños, con mayores, gente joven, a colgar esas bolas aquí en estos árboles que hemos puesto. Y en definitiva, a pasar una tarde en familia, que es de lo que se trata. Todos los coinos nos acordamos de esa gente que necesita en este momento de Navidad una ayuda y bienvenida sea. Este año hemos visto que ya la solidaridad se ha ampliado en un colectivo mayor. Y la prueba la tenemos en esas personas mayores que han estado trabajando. Eso crea un sentimiento común hacia los más desfavorecidos que lo produce este evento. Hemos hecho con mucho cariño y humildad para poder ayudar. Hoy hemos dicho en el colegio, qué satisfecha nos vamos por haber podido colaborar haciendo bolas de Navidad y saber que algo hemos podido remediar. También las asociaciones de COIN salieron a la calle en el Mercado Solidario con el objetivo de recaudar fondos a través de la venta de artículos para financiar la actividad que realizan y dar a conocer a la población la función que tienen en el municipio. La verdad que estoy muy contenta porque cuando empezamos esta mañana a montar dijimos vamos a ver, vamos a ver... Pero no, conforme ha ido avanzando el día la gente se ha animado y estamos bastante contentos. El equipo de gobierno mantuvo una reunión con la plantilla municipal. En el encuentro se hizo un balance sobre el funcionamiento general del ayuntamiento. Se aclaró que los pagos de las nóminas ya se han normalizado y el equilibrio en las cuentas permitirá mantenerlos además de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Se ha convertido en indefinido a todos los trabajadores de esta plantilla que había muchos que estaban contratados en fraude ley y ya se han convertido en trabajadores indefinidos. Se les ha anunciado también que este año la paga ordinaria al mes de diciembre y la extra se cobrará puntualmente no como el año pasado que tuvimos unas dificultades importantes de tesorería y no pudimos hacer frente a las mismas por lo tanto se van a pagar. Les he pedido que continúen en esa labor de servicio público y de atención a los ciudadanos que es lo que nos debemos porque somos trabajadores municipales y por lo tanto nos debemos a los ciudadanos y que tenemos que prestar ese servicio público y de calidad. Continuaron desarrollándose actuaciones de mejora en la red de caminos rurales del término municipal de Coim. En esta ocasión se actuó en el conocido como el Camino de Guaro gracias a la colaboración entre los vecinos de la zona y el ayuntamiento. Se trata de una obra que responde a una antigua demanda vecinal ya que en invierno el carril quedaba intransitable. Los vecinos se encargaban de poner el material y el consistorio, la mano de obra y la maquinaria necesaria para llevar a cabo los trabajos. Yo invito a los diferentes partidos del municipio donde haya vecinos que tengan las mismas problemáticas. El ayuntamiento ahora tiene mano de obra en la cual podemos dejársela podemos dejarle la maquinaria y hacer trabajos de este tipo que le van a venir bien a todo el mundo. Continuaron también las iniciativas solidarias. En esta ocasión la obra social La Caixa con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga hicieron entrega de 143 lotes de juguetes para las familias con menos recursos de Coim dentro de la campaña Tu Juguete Estrella. Esto es una campaña que ya llevamos en colaboración todo este año con la Diputación. Empezamos con una campaña de material escolar que se hizo en el mes de octubre y ahora una continuación de una campaña de juguetes para los niños de familia que estén en situación más precaria.